¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigo Estilócrata, este día tenemos la continuación de las 48 reglas del poder según Robert Greene. Enfocaremos hoy en la regla número 21, una regla que nos recomienda hacernos los ingenuos para atrapar a un ingenuo que es más tonto que el resto. Ello para localizar a la persona de la cual podemos ocultarnos o aprovecharnos. ¿Por qué? Pues quédense con nosotros y repasemos esta interesante regla. Una reflexión. En esta regla, Greene acierta al decirnos que a nadie le gusta sentirse más estúpido que la otra persona. El truco entonces es hacer que tus víctimas se sientan inteligentes, y no solo inteligentes sino más inteligentes que tú. Una vez convencidos de esto, nunca sospecharán que puedes tener tú unos motivos ocultos. Claves del poder. ¿Por qué usar esta regla? El sentimiento de que alguien es más inteligente que el resto es casi intolerable. Usualmente intentamos justificar nuestra inteligencia de maneras diferentes, como suerte o mucha práctica. Este sentimiento es especialmente frecuente en los inseguros que se sienten inferiores a su entorno. Muchos condenarán las habilidades y los logros de los demás mediante el uso de justificaciones que aplaquen su ego y satisfagan su autoestima. Ellos dirán cosas como que tal persona solo tiene conocimientos de libros. Ellos tienen conocimientos reales. Vemos esto todos los días. Las personas minimizan los talentos, habilidades y logros de los demás para evitar el dolor de sentirse mal por su falta de carácter, su falta de habilidades y su falta de logros. A las personas no les gusta sentir que son inferiores a los demás. Hasta el tonto para esto. ¿Qué pasaría si usáramos los logros y habilidades de las personas para llevarnos a mayores alturas? En lugar de usar la negatividad para proteger nuestra autoestima. Una vez que descubres cómo inspirarte positivamente en las personas que lo logran, te preparas para alcanzar niveles aún mayores de satisfacción y de éxito. Encuentra a alguien que se parezca a ti y que tenga lo que tienes y te concedes la fortaleza mental y el ímpetu de la creencia de que se puede hacer. Cada uno es su propio individuo único y en ninguna situación será exactamente la misma, pero al menos tienes un anteproyecto a seguir que puede producir resultados similares a los que deseas. Y luego hay que desarmar. Dada la importancia de la idea de la inteligencia para la vanidad de la mayoría de las personas, es importante nunca insultar o impugnar el poder mental de una persona. Subliminalmente, asegure a las personas que son más inteligentes que usted, o incluso que usted es un poco imbécil y que puede correr a su alrededor. El sentimiento de superioridad intelectual desarmará sus sospechas hacia ti. Ocultar Al ocultar tus intenciones con éxito y siempre decir menos de lo necesario, se prepara para interacciones sociales positivas constructivas, especialmente cuando está en presencia de alguien con tendencias inseguras que puede verse amenazado y ofendido por su captancia de logros. Una presa fácil No tienes que usar siempre tu inteligencia para ocultar tus habilidades y parecer más tonto que el otro. Puedes moldear tu gusto, sofisticación y ropa de una manera que haga que las personas sientan que son más sofisticadas y superiores a ti. Cuando una persona se siente más superior a ti, se siente más cómoda y entonces su guardia baja. Y no tiene que mirar lo que dice y hace tanto porque no te percibe como una amenaza. Haz que las personas crean que son más inteligentes y más sofisticadas que tú. Hará que te mantengan cerca porque haces que se sienten ellos mejor consigo mismos. Y cuanto más tiempo estés cerca de ellos, más oportunidades tendrás de sobresalir y escalar la jerarquía. Entonces, estilócrata, si las personas descubren la verdad sin darse cuenta, que en realidad eres mucho más inteligente de lo que pareces, te admirarán más por ser discreto que por mostrar tu brillantez. Al no mostrar actos de osadía audaz, te conviertes en el humilde guerrero que silenciosamente hace el trabajo, sin necesidad de crédito o fanfarria. ¿Has llegado a usar esta regla inconscientemente? Platícanos en los comentarios cómo pasó. Si este video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com